Dan el último adiós al doctor Carlos Cruz, director de Servicios de Salud del MinSA. El Ministerio de Salud dio a conocer este pasado domingo el fallecimiento del galeno por medio de una nota de prensa. Asimismo, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, envió las condolencias a la familia doliente. Tenemos también compañeros, compañeras que estamos lamentando y solidarios con la familia del doctor Carlos Cruz Lezaje, director de Servicios de Salud del MinSA, quien ayer pasó a otro plano de vida y quien será mañana, hoy, hoy lunes, sepultado en el Cementerio General de Managua. Pero su recuerdo, su legado, su testimonio de devoción al pueblo, aquí queda como faro luminoso que guía los pasos de los trabajadores de la salud y de todos nosotros. Ejemplos de convicción y de corazón, ejemplos de pueblo heroico. Carlos Cruz se graduó como doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En septiembre de 1981, también estudió la especialidad en higiene social en la Cámara Médica en una universidad alemana, en marzo de 1993. Antes de fungir como director general de Servicios de Salud del MinSA, Cruz Lezaje se desempeñó como director de evaluación del MinSA, director de planificación del MinSA, subdirector de la Cuarta Región de Salud y director de área de salud en los municipios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.